Déjame un beso que me dure hasta el lunes Para llenar el silencio Que deja cuando te vas Porque contigo se van mis sueños Déjame un beso que me dure hasta el lunes Y arranque todo el dolor Que se apodera de mí Hasta el lunes Fin de semana sin ti Siempre que llega te vas Siempre que llega te vas Fin de semana sin ti Comienza mi soledad Comienza mi soledad Para quererte, para soñarte Para calmar este tormento Déjame un beso grande, un beso inmenso Para quererte, para soñarte Para calmar este tormento Déjame un beso grande, un beso inmenso Déjame un beso que me dure hasta el lunes Para llenar el silencio Para llenar el silencio Que deja cuando te vas Porque contigo se van mis sueños Déjame un beso que me dure hasta el lunes Y arranque todo el dolor Que se apodera de mí Hasta el lunes Déjame un beso que me dure hasta el lunes Un beso grande, un beso inmenso Un beso inmenso Déjame un beso que me dure hasta el lunes Un beso grande, un beso inmenso Señoras y señores, Ángelo y Esteban ¿Cómo están? Bienvenidos Muchísimas gracias por estar con nosotros Aquí adelantito ¿Hace cuántos años que no venían a Perú? Bueno, yo no venía hace cuatro años Estuve recibiendo acá unos meses ¿En serio? ¿Por qué? Tenía una pareja acá en Perú Sí, sí, sí Ya no, ya no No, ya no, ya no Se enamoró y me abandonó Y te abandonó ¿Y hace cuánto que no venías tú entonces? Yo como uno, once, doce años Once, doce años ¿Lo has visto cambiado o no lo has visto cambiado? Sí Es completamente diferente Mucho más riquísimo ¿Qué tal? ¿Ricas o no? Siempre es riquísimo Siempre ha sido riquísimo Señoras y señores Ustedes están desde el 25 hasta el primero Promocionando el tour X-Factor, ¿verdad? No, el Ángelo y Esteban The X-Tour Ah, Ángelo y Esteban X-Tour ¿Van a cantar todas las canciones? Como por ejemplo La magia de tus 15 años ¿Cómo era? La magia de tus 15 años Quiero robarte un beso Mi destino Todas las canciones que Ángelo cantaba como solita Dentro de Salsa Kit Yo también La carta No puedo más amor No me crees Creceremos Todo lo que fueron temas De él y yo como solita De eso se trata el D-X-Tour ¡Qué maravilla! Un aplauso para ellos Katia Palma Le voy a ceder la palabra Que usted quería escuchar Que canten un poquito de la magia de tus 15 años ¿Algún detenido? Primero, bienvenidos Gracias Esteban, después de 11 años ¿Cómo has cambiado? ¿Para bien o para mal? Para bien Porque te veo más maduro Porque todas tenemos Bueno, yo crecí Yo crecí con Salsa Kit Katia, cuidado Yo crecí con la magia de tus 15 años Con siempre Somos jóvenes Niñas El doctor Angulo se va a poner celoso Tú tenías dos años, Katia No, más o menos Somos la misma promo Pero claro, era un chiquillo Y después de 11 años verte Como que ¡Wow! Bueno, yo tenía 13 años Cuando empecé Tenía 13 años Entonces somos jóvenes aún Somos jóvenes Dejándonos llevar Salsa Kit Bueno, ex Salsa Kit ¿La Salsa Kit la Salsa la dejaron? No No, para nada Nosotros seguimos cantando Salsa De hecho tenemos un tema Que se llama La magia sigue viva Que es el tema Que estamos promocionando Que es la parte 2 De la magia de tus 15 años Que es composición de Angelo Y mía Y es la continuación 20 años después De la magia de tus 15 años ¡Wow! ¿Y nos puede cantar un poquitito De esa canción? Un poquitito A ver, va a ser el volumen de Jay La magia de los 15 años Yo te puedo ayudar A también La magia sigue viva Y no sé cómo sucedió Que han pasado ya los años Y sigue vivo nuestro amor Esa es la segunda parte De la magia de tus 15 años Eso va a seguir Ah, la segunda parte Es la segunda parte Pero va a entrar La magia de tus 15 años A ver Me lleva al cielo Ahora que te conozco Vivir sin ti No puedo Dame tu amor Dame tu amor Dame tu amor Niña, te quiero Ahí estamos Ya no hiciste eso entonces ¿No? ¿Cómo es? ¿Eh? Ándalo y Esteban ¿Cómo ves? ¿Eh? Ándalo y Esteban Antes que nos vayamos Quiero darle las gracias A Johnny Oliva Producciones Que son los responsables De que nosotros estemos aquí En este Media Tour Muchas gracias Y muchas gracias A todo el público Que nos ha respondido Durante toda esta gira de medios ¿Vale? ¿Quieres decirle algo? ¿La bienvenida? Hola, bienvenidos Ha sido muy emocionante Verlos en el escenario Estoy segura Que muchas chicas De nuestra edad Van a ir a bailar Y a pasarlas súper bien Repítanos ¿Dónde se presentan? Bueno, vamos a estar Haciendo promoción Haciendo promoción En todo lo que son los medios Radio, prensa, televisión Vamos a estar en varios sitios Haciendo showcase Creo que son tres discotecas Que me escapa el nombre Ahora mismo No te preocupes Si queremos saber esa información Entramos a su Facebook Seguro Correcto Ángelo y Esteban The X Tour En Facebook También pueden buscar el tema De La Magia Sigue Viva En YouTube La Magia Sigue Viva Ahí le dan like Y lo pueden compartir